Las fuertes velocidades de los vientos de más de 50 kilómetros por hora que se registran desde enero pueden afectar a las plantaciones de productos como el plátano y aguacate, sostiene la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo. Como cada año se empiezan a registrar desde el mes de diciembre inclusive ráfagas de viento de más de 50 kilómetros por hora, a veces se han registrado hasta 60, 65 kilómetros por hora, esto tiene una incidencia sobre lo que es el sector de la producción específico, plantas, perdón, árboles que se encuentran en una etapa de floración en este periodo, por ejemplo las mandarinas, o también en los aguacates que se encuentran los frutos pequeños, ya que o bota las flores o bota el fruto. También en lo que son las musáceas, que son los plátanos, bananos y similares, se rompe bastante la hoja, debilita también lo que es el fruto y esto pues por consecuencia tiene un problema sobre lo que son los rendimientos, entonces se disminuye lo que es la producción de este tipo de especies. Sin embargo, no es lo único que podemos observar que ya está afectando, sino que como también en esta época se empieza a preparar los suelos para lo que es la siembra de primera, generalmente lo que se hace es quemar, que son los campesinos, y pueden generarse incendios forestales. Esta organización recomienda las plantaciones de barreras de viento para evitar afectaciones. Primero es la plantación de barreras rompeviento, o sea árboles fuertes que permitan frenar las fuertes ráfagas de viento. Lo segundo es que debemos evitar a toda costa la quema, tenemos que utilizar el propio rastrojo del frijol o del maíz para enriquecer lo que es la parte de la capa vegetal del suelo, utilizar las manos para deshiervar, o sea quitar la maleza, pero evitar lo que es la quema o el uso también de insecticidas o de químicos para quitar esta maleza. Noticias 12 Anduriña, Ortiz